Este, contento de estar acá, el estreno de un gran proyecto, un trabajo en equipo formidable, ya pudimos ver una pincelada, ustedes junto a nosotros, porque no habíamos visto nada, el resultado de un trabajo en equipo, se ve espectacular, todos los colores, es un trabajo fuerte de los directores, de la gente de vestuario, de locaciones, escenografía, y los actores que ya muchos de ustedes conocen, bueno, ustedes son jóvenes, pero sus padres seguro los conocen, y sus abuelos también, y estamos contentos, contentos de que vamos a contar una gran historia, la verdad. Oye, pero se podrá decir que eres el malo de la historia, porque ahorita veíamos que ahí eres como el tercero en Discordia, Espérame un segundo, déjame pasarle el teléfono a ella. Entre la relación de tu hermano y tu hermano, oye, ¿cómo está eso? Pues yo no vi nada, fíjate, no, el personaje no es un villano, pero pudiera pasar como tal al comienzo de la historia, es un personaje de luz, es un personaje que se equivoca, cruza la línea, como así se dice, rompe códigos, y pues va a pagar las consecuencias, es un personaje que va a tener que lidiar con el rechazo constantemente en la historia, y esas son las consecuencias de sus actos, o sea, se equivocó. Y mi objetivo como actor es que el público, pues me acompañe en este viaje, porque yo como actor tengo que justificar a mi personaje para que ustedes lo entiendan. Oye, cuéntanos que estábamos leyendo que tenías una segunda profesión en Estados Unidos, cuéntanos un poco de eso. Sí, salió una nota que decía que había dejado la televisión por albañil, pero creo que se equivocaron un poco. Yo soy, aquí creo que le llaman contratista, yo tengo una licencia en los Estados Unidos que se llama Certified General Contractor, o sea, es una licencia de construcción general en el estado de la Florida, y tengo mi compañía de construcción. Yo contrato al albañil, yo contrato al electricista, yo contrato al techero, contrato al plomero, a toda la gente que tiene que ver con la elaboración de un proyecto para un cliente, ¿no? Hacemos el acercamiento al dueño junto con el arquitecto, revisamos los planos, damos un estimado, llegamos a un contrato, y entonces se desarrolla un proyecto. Puede ser comercial, puede ser residencial, lo mismo un edificio, según la zonificación. Ahora estamos haciendo proyectos en una zona de Lijay, que no es Miami, es un poquito más al norte de Miami, y estamos desarrollando 15 propiedades, hemos hecho trabajo también con la ciudad de Jallalía, ya con fondos federales, hemos hecho trabajos, ¿no? Pero no, albañil no, es otro término, ¿no? No tiene nada que ver, yo trabajo con albañiles, pero no, mi trabajo es otro. Qué bueno que lo aclaras, porque en realidad decían que si tú ibas a ser el encargado de construir la casa, yo todo el mundo quería una casa allá. No, yo en mi casa, bueno, cuando algo se rompe, si no puedo, contrato al albañil, o si no, pues lo hago yo mismo, ¿no? Tengo a mi tío, que es handyman, y yo desde cuando llegué a los Estados Unidos empecé a hacer trabajos así, trabajaba en la construcción, trabajaba ayudando a mi padre y a mi tío a instalar puertas de garaje, mientras estudiaba inglés, y luego que empecé en la televisión, pues ya mi vida cambió. ¿Y cómo llegan a veces a juntar esas dos profesiones? Tengo un, es complicado, porque es como dice, el que no quiere tienda que la venda, como ese dicho. Este, yo tengo un amigo que es mi hermano, se llama Michael Carralero, con el que tenemos el negocio juntos, tenemos la empresa, y mi esposa también está en la empresa, y nosotros, o sea, mi esposa, para el que no lo sabe, ha trabajado muchos años en el negocio de la construcción, trabaja para una de las compañías más grandes de los Estados Unidos, que se llama Costa Construction, que hacen edificios grandísimos, proyectos de más de 50 millones de dólares, entonces, sí tenemos buenos contactos y buenos subcontratistas y buenos builders que nos ayudan a desarrollar el proyecto, y mientras yo estoy acá ahorita dando la entrevista, pues mi amigo está ya reunido con un cliente muy importante para la elaboración de su propiedad, por ejemplo.